Para este jueves 6 de septiembre en Niña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 21 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día con niebla matinal variando a despejado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 25 grados. Para Quillota y La Calera se espera un día despejado con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 26 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 26 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 20 grados. Los indicadores económicos para este jueves 6 de septiembre son La unidad de fomento 27.308 pesos con 66 centavos La unidad tributaria de agosto es 47.920 pesos El dólar 688 pesos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.